Esto es una construcción modular, nosotros utilizamos moldes, venimos del mundo de la náutica y es el mismo sistema que para producir un barco. Es un kit, es prácticamente un Lego, es para montarlo en plan Lego, muy fácil y muy sencillo, en el sentido de que con las instrucciones nuestras cualquier persona con cierta capacidad de bricoler lo pueda llegar a montar. Entonces esta es un poco la idea. Un poco más grande que un Lego. En el momento que es transportable o desmontable el permiso no lo necesitas, porque no es un bien mueble sino que es un bien inmueble. No es inmueble sino que es mueble. Entonces es como si tuvieras un armario con puertas. Entonces es algo que te compras y que tú lo puedes utilizar para lo que quieras. Lo que puedes hacer son multiespacios y construcciones para cualquier uso en el que tú quieras o necesites. Gente que quiera ampliaciones de casa o incluso espacios dentro de lo que es una casa aislada. Poner un espacio a unos metros donde pueda ser un espacio como este o incluso un dormitorio. Entonces nuestro objetivo con esto es ofrecer un producto relativamente asequible con muy fácil montaje y ahora estamos muy metidos en todo el tema de que sea energéticamente autónomo. Lo que queremos hacer con todo esto, que nosotros venimos del mundo de la náutica y nosotros creemos, porque ya lo hemos utilizado, todo el tema de 12 voltios, a través de placas solares, eólicos, como fuentes de energía, las más al alcance de la mano hoy en día. Pero, sobre todo, en el tema de 12 voltios, porque creemos que para una estructura relativamente pequeña como esta, que podría ser incluso el doble o el triple, 12 voltios hoy en día está totalmente solucionado a nivel de iluminación, a nivel de electrodoméstico y a nivel incluso de climatización. O sea que realmente puedes recurrir a un sistema de 12 voltios totalmente evadido y que te dé el confort, igual que estuvieras en una casa, las que estamos habituados, de 220. Y esto es algo que la gente tendría que empezar a entender. Y creo que en un módulo así es fácil de entender, porque ya se sale el módulo en sí de lo que es una vivienda habitual. O sea que aquí ya puedes empezar a explicar que todo esto puede funcionar autónomamente, que tiene sentido y que lo puedes ubicar en cualquier sitio. Y que no te tiene que venir Endesa o Fexa o quien sea a ponerte un cable de electricidad. Es que en los barcos, cuando estás en el mar, el enchufe no llega al puerto. Entonces, pues es algo que la gente que va en barco lo conoce desde hace muchos años, pero la gente de las ciudades eso no lo conoce, no lo conoce tanto, porque el interruptor es un engaño, por decirlo de alguna manera.